Este es el flamazo musical de México Los claves Bailando Cumbia arengue, cumbia arengue Estamos Muy contentos y alegres Bailando Pasamos toda la noche Moviendo El recorso del bote Es un baile muy gracioso Que se ha hecho popular Solamente son tres pasos Y lo vamos a explicar Uno Todo el mundo agachadito Dos Agarrando la paleta Y tres Moviendo el acón del bote Moviendo el acón del bote Moviendo el acón del bote Todo y toda la noche Moviendo el acón del bote Moviendo el acón del bote Moviendo el acón del bote Todo y toda la noche Bailando Cumbia rengue, cumbia rengue Estamos, muy contentos y alegres Bailando, pasamos toda la noche Moviendo, el rico atol del bote Es un baile muy gracioso, que se ha hecho popular Solamente son tres pasos, y lo vamos a explicar Uno, todo el mundo agachadito Dos, agarrando la paleta Y tres Moviendo a la paleta Moviendo a la paleta Moviendo a la paleta Todo y toda la noche Moviendo a la paleta Moviendo a la paleta Moviendo a la paleta Todo y toda la noche Moviendo a la paleta Quante la paleta Devirtió De zu